El que va a ser el siguiente moderador de la mesa, Alfonso Martínez Echivarría, que, como saben, porque ya les hemos presentado, es director de la Cátedra de Derecho en Mercados Financieros. Javier García Enterría, de Clifford Chance, es catedrático en Derecho Mercantil. Ángel D. Benito, director general de Mercados de la CNMV. Jaime Aguilar Fernández Ontoria, letrado mayor del Consejo de Estado. Y Maitane de la Peña, directora MIA de Capital Markets de KPMG Abogados. Todo vuestro, Fernando. Muchas gracias. Buenas tardes otra vez y bienvenidos. Es un placer moderar esta mesa redonda, en la que, si en la primera mesa redonda se complementaban entre sí los ponentes por sus distintas formaciones profesionales y, en consecuencia, perspectivas de análisis global de la nueva ley de los mercados de valores y servicios financieros, servicios de inversión. Aquí nos complementamos con la otra mesa porque vamos a ver algunos aspectos específicos. Y, en primer lugar, nos hemos intentado coordinar los miembros de la mesa. En primer lugar, hablaría Javier García Enterría sobre relación de las ofertas públicas de adquisición, de las OPAs, con dos de las figuras que están también en la ley, una más novedosa, las SPACs, las sociedades cotizadas con propósito de adquisición y también con las acciones de lealtad. Javier, a tu disposición. Somos todos oídos. Sí, muchas gracias, Alfonso, y gracias también al CEU, al Colegio de Registradores, y AMDE por la amable invitación y también mi felicitación a las premiadas por los premios que van a recibir. Y mi satisfacción por compartir, no sé si mesa, pero bueno, como se llame esto, sillas, digamos, o sillones con tan ilustres compañeros y gente a la que tanto admiro. Entonces, yo brevemente, porque entiendo que el tiempo está, digamos, apretado, bueno, voy a hablar de especialidades en materia de OPAs, que la verdad es que algunas han comentado, es decir, en realidad la nueva ley no aporta cambios significativos en el régimen de las OPAs, es decir, se mantiene en lo sustancial el régimen que se introdujo en el año 2007, cuando se traspuso la directiva de OPAs, pero sí que hay dos o tres cambios, digamos, que me gustaría un poco comentar, que yo creo que sí que tienen alguna trascendencia. Hay algún tema menor, es decir, pues la definición del precio equitativo. Recordarán todos ustedes que en las OPAs obligatorias, las OPAs se tienen que hacer al precio más elevado que haya pagado el oferente en los 12 meses previos para la adquisición precisamente del control. Y entonces, bueno, hasta ahora se definía el precio equitativo como el precio más elevado que se hubiera abonado por el adquirente del control. Y ha habido un cambio prácticamente semántico, que ahora es el precio pagado o acordado por el oferente, que esto es una previsión que estaba en el reglamento de OPAs, que de alguna forma se le da rango legal, entiendo que porque es una cuestión que afecta a, bueno, pues que es una norma de alguna forma restrictiva de la libertad contractual, la obligación de hacer una OPA a un determinado precio y que por lo tanto requería estar recogida en una norma con rango de ley. Hay otra especialidad también que ha sido comentada, es decir, que es una norma que probablemente recuerden ustedes que se introdujo en el año 2012, es decir, con ocasión de la crisis financiera, ya no sé si era la del 2008 o 2009, la que hubo por entonces, que se justificó por el propósito de proteger a las sociedades españolas frente a la posible adquisición por parte de oferentes inamistosos extranjeros que pudieran aprovecharse del hundimiento, de la caída, digamos, de las cotizaciones en el mercado. Y entonces se introdujo una regla, en principio pensada para OPAs voluntarias, que se extiende también a las obligatorias, por las que si se han dado una serie de circunstancias excepcionales en los dos años previos al anuncio de la OPA, y ahí se hablaba de calamidad, de guerra, de causas de fuerza mayor, de expropiación, pensando en la situación de una famosa petrolera española, si se había dado alguna situación excepcional de ese tipo en los dos años previos, habría que justificar el precio, aunque fuera una OPA voluntaria, de acuerdo con una serie de criterios que son característicos de la OPA de exclusión, con un informe de valoración y justificar cuál es el precio razonable de la compañía a efectos de lanzar la OPA. La verdad es que esa es una norma que daría para mucho, es decir, yo creo que es una norma de un fundamento desde luego cuestionable, es decir, porque cuando el mercado obviamente, digamos, ajusta los precios de cotización de las compañías, es un reajuste de la valoración de la compañía y por lo tanto siempre es más fiable la valoración que da el mercado que la que pueda dar un auditor o un banquero de inversión, con todo el respeto, y por lo tanto yo creo que ahí lo que se produce en esos supuestos es un reajuste del valor de la compañía y por lo tanto a mí me parece un poco artificial que de alguna forma sea un tercero el que tenga que decirlo. Luego, este régimen también, por la justificación que se le dio, de alguna forma la ha perdido tras la aprobación del nuevo régimen de inversiones extranjeras que precisamente se suele llamar el régimen anti-OPAS, es decir, aunque no aplica solo a OPAS, obviamente ha aplicado todo tipo de inversiones extranjeras, pero que también se justifica, como saben, por el propósito de que el gobierno pueda controlar inversiones extranjeras en determinados sectores estratégicos o por parte de determinados inversores, con lo cual lo cierto es que teniendo el gobierno ya ese instrumento, pues la verdad es que esta norma yo creo que introduce ahí toda una serie de distorsiones en el régimen de fijación del precio de las sopas, digamos, que permitirían un poco cuestionarla. Pero bueno, ahí se ha producido un cambio, la verdad es que de poca trascendencia normativa, porque dentro de estas circunstancias excepcionales que permiten ahora, digamos, aplicar esa previsión y por lo tanto obligar a la oferente a tener que justificar el precio, pues al margen de la guerra, la calamidad y las expropiaciones, se ha incluido el supuesto de pandemias declaradas, lo cual no hay que ser un lince para adivinar que esto procede de la experiencia del COVID. Y luego ha habido dos cambios que yo creo que sí que tienen más relevancia, que uno ha sido también mencionado por José Luis, es decir, que para mí es el cambio más relevante, que tiene que ver con los supuestos que activan la obligación de formular una OPA por el 100 del capital, es decir, nada más y nada menos que una obligación, digamos, tan onerosa y exorbitante como esa. Como saben ustedes, en Derecho Español básicamente hay tres supuestos, el supuesto, digamos, tradicional o canónico de OPA por adquisición de acciones, cuando uno adquiere más del 30% de los derechos de voto, hay otro supuesto, hay un poco, en mi opinión, estafalario, que esto tiene una explicación histórica, que es el que adquiere menos del umbral de la OPA, pero designa una mayoría de los consejeros, que es un supuesto que no se ha aplicado nunca y que yo creo que tiene una función más disuasoria que otra cosa. Y luego está otro supuesto, que es la obligación de formular OPA obligatoria en los casos de concertación del voto, cuando los accionistas que se conciertan en conjunto tienen más del 30% de los derechos de voto. La OPA por concertación del voto. Este es un modelo que no procede de la directiva de OPAs, la directiva de OPAs solo regula las OPAs por adquisición de acciones, y en el continente europeo hay dos modelos, los países que imponen OPA por concertación y los que solo exigen OPA en caso de adquisición. Entonces, en España hasta ahora, la ley de mercado de valores vinculaba a esta OPA por concertación a que los socios afectados suscribieran, literalmente, un pacto parasocial. Y es un pacto parasocial que luego el decreto de OPA, si recuerdan, de alguna forma individualiza, concretiza, en el sentido de decir que sea un pacto parasocial que vaya referido a la gestión de la sociedad, es decir, o a garantizar una influencia relevante en la misma. Un pacto parasocial que restringe la transmisión de las acciones evidentemente no afecta al control y, por lo tanto, no dispara la obligación de OPA. Pero, repito, se decía que cuando se suscriba un pacto parasocial, con lo cual el supuesto de aplicación de la norma era clarísimo y de una seguridad jurídica apabullante. Los socios firman un pacto, están obligados, además, a hacerlo público, a notificarlo y, por lo tanto, si pasan el umbral del 30, tienen que lanzar la OPA. Pero lo cierto es que la ley nueva ha modificado esta previsión y ahora dice que hay que lanzar OPA cuando se suscriba un pacto parasocial o de otra naturaleza, con otros titulares de valores. Y la ley lo ha dejado ahí. O sea, no ha añadido ninguna precisión adicional de que es de otra naturaleza, tampoco se ha modificado, ni parece que haya previsión de modificar el decreto de OPA, con lo cual, pues esto deja ahí la incertidumbre de qué pacto es de otra naturaleza, cuando no se dice cuál es esa naturaleza. Yo tiendo a pensar, lo decía José Luis, que en realidad el cambio, yo tiendo a pensar que no debería tener una gran trascendencia normativa y probablemente se esté pensando aquí en la figura esta de la acción concertada, que también está en materia de participaciones significativas de informe de gobierno corporativo, que se distingue, y la distinción también daría para mucho jurídicamente, los pactos parasociales de la acción concertada, que la acción concertada son unos acuerdos similares que están regulados en el decreto de transparencia. Pero lo cierto es que yo creo que esta previsión introduce una grave inseguridad jurídica, es decir, en relación con los procesos de formación de mayorías en las sociedades cotizadas y de cooperación entre accionistas, es decir, accionistas que cooperan para una junta o para varias juntas, que tengan más del 30%, digamos, a la hora de adoptar un aumento de capital o cambios en el Consejo de Administración, la duda de si ese es un pacto de otra naturaleza que dispara la OPA obligatoria, repito, una obligación tan exorbitante como la de lanzar una OPA, pues yo creo que introduce una inseguridad importante. De hecho, esto ha pasado en muchísimos países europeos, seguramente sepan que ESMA, la Autoridad Europea de Mercado de Valores, publicó ahí una declaración precisamente sobre información sobre cooperación entre accionistas y actuación concertada bajo la directiva de OPA, porque los grandes inversores institucionales que operan en muchos mercados pues tienen ahí una incertidumbre de hasta dónde pueden cooperar, es decir, en estos fenómenos también de activismo accionarial, es decir, y hasta de implicación en la vida social que el propio legislador trata de fomentar, pero hasta qué punto formas de cooperación entre ellos, es decir, pues podrían disparar, repito, una obligación tan onerosa como la de formular una OPA. Por lo tanto, esperemos que haya alguna claridad, no sé si vía reglamento a través de criterios interpretativos de CNMV que de alguna forma clarifiquen eso. Y luego, brevemente también, un tema que ha sido ya objeto de varias referencias que es el de las SPACs, que por cierto, en Estados Unidos, el término SPAC parece que ya está superado y ahora lo que está de moda son las SPACs, Special Proposed Acquisition Rights Company, es decir, se ha registrado la primera en septiembre, ante la SEC, en septiembre hace dos meses, es decir, y la diferencia con las SPACs es que no recauda el dinero de los inversores al principio, sino que les atribuye gratuitamente unos derechos de adquisición, es decir, una especie de warrant de call, es decir, que los inversores tienen derecho a ejercitar una vez que se va a realizar la operación de adquisición o de fusión y que les permita adquirir acciones o valores en las mismas condiciones que el sponsor, lo cual parece que tiene unas ventajas importantes porque tú no tienes que recaudar el dinero y tenerlo ahí depositado 36 meses de máximo, creo que dice la ley, es decir, solo recaudas el dinero de los inversores si efectivamente vas a realizar la operación, además los inversores ya saben qué operación vas a realizar, con lo cual no te tienen que dar el dinero al principio confiando en tus dotes para buscar una posible target y hacer una operación provechosa y además tú ajustas el importe, digamos, que recabas de los inversores a la operación que vas a realizar, no como una SPAC tradicional que tú, pues 500 millones, y luego te pones a buscar ahí candidatos y a lo mejor encuentras una operación de 200 o de 600 millones, pero evidentemente esto también te permite ajustar. Pero bueno, esto también se comentaba por José Luis, el tema de la agilidad legislativa a veces para lidiar con este tipo de fenómenos, porque ahora tenemos una disciplina de las SPACs, es decir, cuando las SPACs han desaparecido prácticamente del mercado y parece que el mercado ahora se está reconduciendo por unas vías que habría que ver el encaje que pueda tener con la nueva regulación. Entonces, ahí, y con esto concluyo, para no extenderme, o sea, también hay especialidades en materia de OPAS, es decir, en concreto, bueno, pues se establece que si como consecuencia de la fusión o adquisición hay algún accionista que excede el umbral del 30%, queda eximido, dispensado de la obligación de formular OPA, que esto es una especialidad en relación al régimen general de OPAS. Y recuerdan ustedes, cuando alguien pasa del 30 en virtud de una fusión, lo que está previsto es que tiene que pedir una dispensa a la CNMV que la da si la operación tiene una lógica industrial o empresarial, fundamentalmente si tiene un sentido empresarial la operación. Pero, sin embargo, ahora, si como consecuencia de la fusión, la SPAC, pues se fusiona o adquiere a través de un canje, una sociedad target y el dueño de esa sociedad target pasa a tener en la cotizada más del 30%, no tendría que hacer una OPA ni pedir una dispensa a la CNMV, sino que la exención es inmediata. Y la segunda especialidad es que, si como consecuencia del mecanismo de reembolso, porque hay inversores que se salen, una vez que conocen la operación de adquisición, pues también hay algún socio que pasa a encontrarse por encima del 30%, es decir, el que tenía el 28% del capital y como consecuencia de accionistas que se salen, que podría ser a través de una reducción de capital, se encuentra también sobrevenidamente por encima del 30%, ahí también se le dispensa de la obligación de lanzar OPA, sin más, es decir, que es también una especialidad en relación al régimen común del decreto de OPA, lo que son las tomas de control indirectas o sobrevenidas, que hay varios supuestos y que, si recuerdan ustedes, básicamente al afectado se le dan tres meses, en la medida en que es una superación del umbral involuntaria o sobrevenida, pues típicamente una reducción de capital y supuestos de ese tipo, se le dan tres meses o bien para lanzar la OPA o para reducir su porcentaje por debajo del 30%. Y en este caso, digamos, el régimen es más beneficioso porque directamente se le exime de OPA. Y bueno, esto dicho rápidamente y de forma telegráfica por las limitaciones de tiempo no son las principales especialidades en materia de OPA. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Junto con la seguridad del mercado, la seguridad conceptual de ir a hablar de OPA de tu mano, que ha sido siguiendo todos los regímenes desde el despacho y desde la academia. Ángel de Benito, la CNMV, no tan solo supervisa, no tan solo está ahí velando, sino que también participa en la elaboración de las normas de blockchain. Pues Fran del Olmo, nos ayuda muchísimo al mercado, a la universidad. Y Ángel de Benito, pues nos va a hablar de emisiones, dejamos el mercado secundario con las OPA, vámonos al mercado primario, emisiones y también de simplificación de operaciones, desde donde creo que la CNMV se ha aportado bastante a esta nueva norma. Ángel, muchas gracias. Pues buenas tardes a todos, muchas gracias, Alfonso. Primero, por supuesto, agradecer la invitación de AMDE. Más que una invitación, fue una imposición, porque me llamó y me dijo, tienes que estar. Y yo dije, por supuesto que voy a estar. También a la Cátedra de San Pablo CEU, y por supuesto también a Registradores, y a Cuatre Casas, la invitación por organizar estas jornadas en vuestra casa. Y permítanme felicitar a las premiadas. La verdad es que yo creo que es merecidísimo el premio, y la verdad es que es un honor también compartir estas jornadas con las ilustres premiadas, ¿de acuerdo? Pues yo voy a hablar, efectivamente, como decía Alfonso, de cuáles han sido las propuestas de la CNMV, parte de ellas recogidas en la ley, y otras que no están en la ley, pero también son importantes, para fomentar y para reducir las trabas en la financiación de las empresas españolas. Hay un camino común en Europa para, como digo, favorecer esa financiación a través del mercado usátil y no tanto a través de la financiación bancaria. Uno de estos mecanismos ha sido precisamente la ley, no hablaré solamente de la ley, sino de otras propuestas que ha llevado a cabo la CNMV para favorecer la financiación de las empresas, sobre todo de las pymes españolas, como digo, uno de los objetivos fundamentales que tiene la Comisión Europea. Comentaba Amanda y también Rocío de cuáles son las especialidades que ha incorporado la ley. La ley, por ejemplo, pues ha eliminado el doble control en las emisiones, mejor dicho, en las admisiones de renta fija. La ley a propuesta de la CNMV ha trasladado la verificación de las admisiones en los valores no participativos al mercado, siguiendo un poco la tónica habitual en los mercados europeos. Las admisiones de las emisiones de renta fija en este momento, a partir del 18 de septiembre, que es cuando entró en vigor la ley, después de los seis meses que dio el plazo, es el mercado AIAF el que lleva a cabo la admisión y han sido varias las emisiones que ya el mercado AIAF ha estado recogiendo. Por tanto, eso es un tema muy importante porque además unido a este traslado de competencias en la admisión que antes era doble, había un doble control por parte de la CNMV y por parte del mercado, ahora es exclusivamente el mercado el que lleva a cabo, como digo, esa admisión de los valores. También ha venido, junto con este traslado, como no puede ser de otra forma, ha habido una reducción de tasas importantes en la CNMV. Unas tasas que va en favor de este tipo de emisiones, pero que además supone una reducción importante y cuando digo importante, digo significativa de los ingresos de la CNMV. Por tanto, los emisores no tienen que llevar a cabo esa doble coste en las emisiones porque las tasas de la CNMV se reducen de forma sustancial en la parte de las admisiones. Comentaba Javier, efectivamente, y también comentaba José Luis, que la nueva ley hace una extensión del régimen de OPAS a las sociedades cotizadas en los SMNs y no puedo compartir más lo que has dicho, que efectivamente no tendría ningún sentido que algo que funciona bien en el mercado, porque en el mercado en este momento hay operaciones de toma de control y de listing, de exclusión, que vayamos a complicar mucho más este proceso incorporando en el SMN unas obligaciones que no tendrían ningún sentido. Por tanto, comparto precisamente y aparte de que no hay ninguna prisa o tanta prisa por hacer un desarrollo de este real decreto de OPAS en los SMNs cuando, como digo, funciona francamente bien y lo lógico sería que ese desarrollo lo que haga es no entorpecer el mecanismo de toma de control y de listing, de exclusión de las sociedades que cotizan en los mercados alternativos bursátiles. También se ha comentado, por supuesto, las SPACs, como comentaba Javier, las SPACs en nuestro mercado no ha habido ninguna, también lo comentaba David, no ha habido ninguna, hay efectivamente problemas de distinta índole, fundamentalmente fiscales, pero esperemos que se resuelvan y que podamos tener, porque yo creo que lo bueno que hay que tener en los mercados de valores es todo tipo de alternativas. Por ejemplo, no lo hemos comentado, pero también se contempla en la propia ley 5, se contempla las acciones de lealtad que era una figura que no existía en España, pero con la incorporación de las acciones de lealtad se favorece que compañías que quieran salir a cotizar o aquellas que ya están cotizando, alguna hay, pues puedan incorporar en sus estatutos esa función de las acciones de doble voto en aquellas en cuando se cumplan las condiciones. En algunos países extranjeros las sociedades se han ido a cotizar a otros mercados precisamente porque su propia regulación nacional no contemplaba esta posibilidad y creemos que esa es una figura que puede ser útil para las sociedades, sobre todo familiares, que quieran salir a cotizar y que no quieran perder el control con esa salida. Por supuesto que la ley nos atribuye las competencias respecto al reglamento MICA, todos los servicios de criptoactivos en cuanto a la supervisión de abuso del mercado de las plataformas y también en cuanto a las emisiones de los criptoactivos distintos de los e-moni tokens y los tokens referenciamos a activos, también nos da la competencia a la CNMV, como digo, competencia que tendremos que analizar cuáles son efectivamente los efectos y los impactos en la supervisión de estas dos nuevas competencias que nos atribuye MICA. Permítanme también si les parece que haga alguna referencia a que incorporo la ley 5-2021 también en ese camino de reducir las o de favorecer las emisiones y la financiación de las entidades en cuanto a la competencia de la financiación bancaria. Por ejemplo, se suprimió, lo decía antes Amanda, se suprimió la obligación de depositar en la CNMV una copia del documento de emisión. Antes había que depositar la copia en la bolsa, en el CSD, en Iberclear y en la CNMV. Por lo menos, ahora mismo, no es obligatorio depositarlo en la CNMV. También se suprimió la obligación de elaborar un folleto de oferta en las emisiones de pagarés a menos de 365 días. Hay muchas entidades, muchas, que utilizan ahora mismo la alternativa de emitir a muy corto plazo, a corto plazo, a menos de 365 días y no tienen que registrar folleto en la CNMV. Se eliminó también la obligación de presentar los estados financieros trimestrales, una demanda también de los emisores españoles, aunque curiosamente hay algunos de ellos que todavía lo siguen presentando, pero de forma voluntaria. Y luego también, por supuesto, se eliminó la necesidad o la no necesidad de inscripción en el registro mercantil de las ampliaciones de capital para ser admitidas porque era un elemento que distorsionaba y retrasaba las admisiones a negociación y eso es una de las cuestiones que también contempló la ley 5 como modificación de la ley de sociedades de capital. Y como decía, se incorpora a la legislación las acciones de lealtad. Hay alguna entidad española que lo han incorporado y también hemos constatado que en salidas a bolsa las sociedades familiares ven con muy buenos ojos la figura de las acciones de lealtad. Pero además de las cuestiones normativas, la CNMV también hemos llevado a cabo en la CNMV actuaciones directas no reflejadas en la norma también para favorecer la financiación de las pymes y la financiación empresarial en los mercados financieros. Por ejemplo, hemos abierto un apartado específico en la web de la CNMV para que cualquier duda que pueda tener un emisor la puedan remitir y se aclara, se contesta. Hemos hecho junto con BME tres jornadas en las plazas bursátiles de Bilbao, Madrid y Barcelona para acercar a las sociedades no cotizadas al mercado bursátil jornadas que han sido un rotundo éxito en cuanto a la participación de sociedades no cotizadas en cuanto a los ponentes alguno de los cuales está aquí en la sala y además hemos abierto como digo una web en la web un apartado específico de dudas concretas que haya en un proceso de salir a cotizar. Hemos flexibilizado la documentación a aportar en los expedientes de emisión y admisión se publicó un acuerdo del comité ejecutivo de cuáles son los requisitos para presentar en los folletos de emisión y de admisión se reduce como digo de forma sustancial la documentación en aras de favorecer las emisiones en los mercados nacionales y no que las entidades españolas se vayan a emitir fuera y por último quería sacar a colación la regulación europea que se llama la Listing Act que también va en el sentido de favorecer las emisiones de las sociedades españolas a través de los mercados financieros es un proyecto normativo europeo que modifica varios reglamentos modifica el reglamento de folletos modifica el reglamento de abuso de mercado modifica también el reglamento de MIFID 2 y la verdad es que creemos que es una regulación potente que reduce las trabas de las emisiones de los emisores a nivel europeo y que esperemos que con la presidencia española se lleve a cabo se inicie la fase de los trílogos porque el consejo ya aprobó este borrador de reglamento como digo la Listing Act Directive va también a dejar sin efecto la Directiva de Admisiones que en algunos casos se había quedado obsoleta y por último quería también sacar a colación no tanto en la parte de emisiones o de emisiones de renta fija o de emisiones en total sino también aspectos relevantes en la parte de mercados como saben la propia modificación la propia ley de mercado de valores ha establecido un periodo transitorio para eliminar lo que se denomina el PTI que de alguna forma vendría a armonizar con totalidad el mercado de compensación y liquidación española a los mercados europeos ha dado un plazo de dos años para su implantación estamos en este momento con Iberclear con BME y con el sector tenemos un grupo de discusión y de trabajo que nos hemos reunido precisamente la semana pasada para discutir los pasos que se tienen que dar en la eliminación del PTI y como digo será un elemento adicional para que las entidades españolas en la parte de mercado secundario en la parte secundario no tengan ninguna diferencia en la liquidación y en la compensación con respecto a los mercados europeos no tengo nada más que decir si luego en el turno de preguntas hay una cuestión por supuesto encantado Alfonso muchas gracias Ángel pues son buenas noticias escuchar cómo se va simplificando el proceso para que haya más sociedades es muy buena noticia el éxito que dices que ha habido en Bilbao en Barcelona aproximándose a las sociedades no cotizadas eliminación de tasas yo pienso que el registro a través de blockchain puede abaratar también la gestión del registro de instrumentos financieros y todo esto puede contribuir a un mayor recurso a los mercados para la financiación de las compañías de las empresas Jaime Aguilar sí que además conozco desde que yo estudiaba la carrera años 80 y entonces le pedía que viniese a cursos que organizábamos universitarios y aquí me veo pues en 2023 con Jaime en cursos no ya para universitarios sino para público tan prestigioso como el que pueda estar sentado en el estrado Jaime muchísimas gracias y Jaime nos va a hablar de figuras raras las SPAC y él se atreve a hablarnos sobre las tecnologías de registros distribuidos como una forma de gestión del registro de los instrumentos financieros algún sistema para tal vez next en la verde bueno como antes que nada me sumo por supuesto a los agradecimientos de los premios intervinientes a las entidades organizadoras y a la enhorabuena a las premiadas como decía Alfonso estábamos en esta mesa con tema de novedades en mercado valores yo he intentado intentar identificar qué cosas en diez minutos se pueden presentar de novedades en genéricamente hablando infraestructuras del mercado español y que tiene mucha conexión con los dos puntos que ya ha anticipado Alfonso querría empezar con una reflexión breve sobre un cambio en mi opinión quizá significativo o enigmático de terminología en materia de mercado valores hay muchas terminologías diversas la clásica por ejemplo es la que habla a veces de mercado de valores o mercado de capitales probablemente la razón de ser es que el mercado de capitales es lo que se negocia y el mercado de valores es cómo se negocia eso que se negocia en valores pero aparte de estas diversidades de terminologías que hay en muchos campos en la ley se ha producido un cambio terminológico en mi opinión insisto un poco enigmático y no sé si muy relevante que aparece en su propia rúbrica ya no es la ley del mercado de valores es la ley de los mercados de valores en plural esa novedad por ejemplo es tardía en la tramitación del proyecto los primeros borradores seguían hablando de la ley de mercado de valores como la ley 88 y como el texto refundido y por qué la ley habla de mercados de valores y no de mercado de valores pues la verdad es un poco enigmático puede tener alguna significación o puede ser un tema baladí porque tanto en el texto inicial como en el texto refundido evidentemente había diferentes escenarios del mercado de valores había diferentes infraestructuras diferentes campos de actuación el primario el secundario por tanto y eso se mantiene en la nueva ley por tanto la nueva ley no debe estar pensando en eso está pensando en qué pues la verdad yo no lo sé en qué está pensando a veces se habla de terminología en plural de mercados de valores por ejemplo en el ámbito europeo el famoso proyecto de la unión de mercados de capitales a veces también se habla de mercado de capitales pero bueno es una unión de mercados que están en diferentes jurisdicciones ahí tiene toda su lógica el plural pero aquí estamos en una ley nacional en una ley de un estado miembro de la Unión Europea la española que de repente introduce el plural bueno insisto que puede ser un cambio no muy relevante lo que no querría dejar apuntar es que en mi opinión sería una equivocación una equivocación notable si el plural significase que va a perderse una visión unitaria de nuestro mercado de valores por mucho que el mercado español de valores se desenvolva en diferentes ámbitos yo creo que no conviene en modo alguno perder la perspectiva general porque la perspectiva general ayuda a entender las especialidades recomendables en los diferentes ámbitos bueno aparte de este primer punto un poco enigmático temas un poquito menos enigmáticos y también de sustancia la tipología de las infraestructuras del mercado aquí la ley como decía antes mantiene mucha terminología de tipologías preexistentes de infraestructuras pero la ley no solo la ley sino la la conexión de la ley con regulación europea introduce unas nuevas infraestructuras es la conexión entre la ley y el reglamento del 20-22-858 de la Unión Europea que introduce un régimen de infraestructuras especializadas en la negociación de instrumentos financieros representados con tecnología de registros distribuidos básicamente criptoactivos que tengan que tengan la consideración de instrumentos financieros y la conexión entre la ley y el reglamento que es lo que introduce pues como dice la propia rúbrica del reglamento un régimen piloto un régimen piloto es una expresión novedosa en la regulación europea especialmente en un reglamento es decir la norma más potente que tiene el derecho de la Unión Europea reglamento piloto por tanto régimen piloto por tanto para que suena a régimen a prueba y lo es es un régimen a prueba porque es un régimen de duración temporal limitada el reglamento habla de un régimen de seis años con la posibilidad de prorrogarlo otros tres pero con ese horizonte temporal limitado por tanto es un régimen a prueba un régimen a prueba que sin embargo tiene unas especialidades notables como se presenta en la en la transparencia hay cinco campos de especialidades hay mejor dicho hay la posibilidad de especialidades puesto que cada una de esas infraestructuras tiene que ser autorizada por el correspondiente regulador o supervisor pero sin poder entrar en el detalle de todo ello hay posibilidad de especialidades en la intermediación en la obligación de hacer uso de un intermediario en definitiva se abre un cierto campo a que sean mercados o infraestructuras desintermediadas por tanto con acceso directo se supone de inversores o de personas y entidades interesadas en segundo lugar también se contempla la posibilidad de especialidades contables en el sistema de doble partida hacia la estructura clásica contable de los mercados de valores también mayor flexibilidad en la externalización de actividades por parte de las infraestructuras nada menos que posibilidad de especialidades en uno de los pilares del mercado europeo de valores como es el régimen de firmeza de las operaciones y finalmente también posibilidad de especialidades en la liquidación clásica de los mercados europeos que son con dinero y en cuentas de los bancos centrales en todo caso creo que en este punto lo más importante a retener es volviendo lo que decía al principio que es un régimen piloto y que quiere decir un régimen piloto un régimen de duración limitada pues quiere decir que dentro de seis o nueve años la Unión Europea puede tomar básicamente una de las tres siguientes decisiones a propuesta de la comisión uno acabar con el régimen piloto se supone que sería una decisión que se basase en que ha tenido muy poco recorrido o un recorrido poco satisfactorio primera decisión acabar con el régimen piloto con lo cual volveríamos a tener el corpus clásico del derecho europeo en mercado de valores en segundo lugar puede prorrogarlo por lo tanto puede mantenerlo lógicamente esa decisión de la Unión Europea responderá a que tiene un balance positivo de las infraestructuras que se autoricen y que se desenvuelvan durante ese periodo pero lo más importante en mi opinión es la tercera posibilidad que tiene que se apunta en el reglamento que tiene la Unión Europea que es nada menos que hacer un balance de las infraestructuras y decir probablemente en estos campos o en otros que hay un balance tan favorable de algunos puntos de las nuevas infraestructuras que conviene revisar la regulación general de la Unión Europea incorporando piezas que ahora se reservan solo a ese régimen piloto es decir se deja abierta no se perjuzga por supuesto por el reglamento pero se deja abierta la posibilidad de que al acabar el periodo del régimen piloto la Unión Europea cometa nada menos que una revisión de su régimen general de los mercados organizados el siguiente punto es bueno las SPAC las SPAC ya creo que prácticamente las han no sé si trillado pero sí desde luego abordado en profundidad previos intervinientes por lo tanto yendo un poquito al grano yo unirante querría destacar uno la ley dice en suspensión de motivos que está vinculado como decía me parece Javier con el intento de ampliar las vías de financiación de las empresas españolas y por lo tanto reducir la dependencia tradicional conocida del crédito bancario y por lo tanto una nueva vía de ampliar por eso hablo de la transparencia ampliar la base de negociación en los mercados facilitar que más empresas se decidan financiarse total o parcialmente en los mercados de valores y son como ya se ha dicho sociedades de un propósito limitado cogen dinero lo congelan y se dedican durante un periodo 36 meses ampliable de 18 meses más a buscar entidades para adquirir y para adquirir en el sentido más amplio por las vías en el sentido más amplio de vías utilizables de compra fusiones cualquier tipo de operación societaria consecuencia de lo cual yo creo que pese al pronóstico un poco pesimista que ya ha anunciado Javier sobre las Sparks y las Sparks bueno la ley la ley lo que es importante retener es que contempla dos dos actores la instrumental y la sociedad objetivo por eso sí y la sociedad y son distintas por tanto como son distintas puede ocurrir efectivamente que la base accionarial de la instrumental cuando se proyecte finalmente en la objetivo pues no tenga la misma la misma radiografía de participaciones ahí están los temas que ha mencionado Javier de exclusión de OPAS y tanto tanto porque cambia la estructura o porque en el camino algunos de los accionistas de la instrumental que han puesto dinero cambia de opinión y se retire este punto de la retirada creo que es especialmente importante yo creo que la ley acierta en contener un catálogo amplio de vías para salir para salir porque puede ser puede hacer se puede salir o por un derecho de separación o por acciones rescatables o por reducción de capital en definitiva hay un menú a disposición de las entidades yo participo de un pronóstico un poco pesimista sobre el tema más que nada porque por la cierta revolución conceptual que supone en los esquemas de salida a bolsa que en muchos momentos de la época reciente española han demostrado ser especialmente potentes la mayor potencia la potencia adicional que vaya a aportar a los SPAC pues yo creo que está todavía por ver y para terminar un tema que también ya ha mencionado Ángel la supresión del PTI el famoso sistema de información de los depositarios centrales de valores esto es un tema un tema que fue discutido en la reforma del sistema de liquidación pero en definitiva sin entrar en juicio de valor retengamos que era un mecanismo para conectar todas las diferentes fases de la transacción sobre valores en los mercados desde la negociación hasta el registro pasando por la compensación y por la liquidación mi opinión es que la forma de garantizar la eficiencia de todo el proceso de transacción en un mercado del ámbito europeo tiene muy distintas soluciones yo no creo que el tema sea tan tan nítido como que el sistema español era el tipo raro en el bar yo creo que el sistema español era uno y hay muchos tipos raros en el bar no solamente los españoles pero en todo caso en todo caso como decía Ángel la ley acaba con el tema acaba a dos años vista y estamos aquí con la intriga probablemente Ángel tiene información privilegiada que no puede hacer partícipe por el momento de cómo se va a reformar los reglamentos del depositario como consecuencia de suprimirse ese sistema de información el sistema de información fallece en marzo del 25 de manera que ha habido ese plazo para que los depositarios el depositario central presente una propuesta unos cambios en el reglamento que por lo que se ve están ya considerándose por la comisión y por cierto hay también una reserva en la ley y en unos decretos la semana pasada a que la comisión también puede poner otras medidas otras medidas dirigidas a facilitar el buen funcionamiento y la adecuada relación entre los procesos las diferentes fases del proceso de negociación y para garantizar la eficiencia del sistema de liquidación dejemos el tema abierto a ver si las reflexiones de la comisión pronto se hacen públicas y hasta aquí llegaba mi presentación muchas gracias por su atención muchísimas gracias Jaime si antes decía que de la mano de Javier las opas pues es saber que alguien experto nos habla de ello pues Jaime que ha estado director de la asesoría jurídica de Bolsa de Madrid de BME desde su constitución pues también es un placer ver como sigue siendo espectador de los cambios de la regulación de nuestros mercados Maitane de la Peña nos lleva otra vez a los mercados secundarios y en concreto a cómo afecta la nueva ley a las sociedades que están cotizadas en SMN en sistemas multilaterales de negociación y creo que hablaremos de opas obligatorias de exclusión de negociación voluntaria y de pymes en los mercados Así es Bueno, lo primero buenas tardes y muchas gracias a los organizadores por la oportunidad de estar aquí me sumo también a, como no puede ser de otra forma las felicitaciones a las premiadas y también mi enhorabuena a los ponentes que me han precedido porque creo que ha sido una oportunidad muy interesante poder disfrutar de estas ponencias y de la visión de cada uno de ellos Me voy a centrar en unos pequeños flashes para no extenderme del tiempo sobre la influencia de la nueva ley del mercado de valores en las sociedades cuyas acciones están admitidas a negociación en SMN y en primer lugar quería aquí adherirme un poco a los comentarios que han hecho otros de los ponentes previos respecto a que bueno por ejemplo en el tema de las opas vemos que va a haber una normativa de desarrollo que no sabemos muy bien en qué va a quedar pero ahí sí que me gustaría subrayar si me permitís un poco la vulgaridad que aquí quizás deberíamos haber estado al principio de si no está roto no lo arregles porque en mi opinión en el BME Growth que bueno en España ahora mismo tenemos diversos sistemas multilaterales de negociación como puede ser el recientemente aprobado por folio también incluso el BME Growth ha aprobado recientemente otro segmento el BME Scale Up que está pensado para sociedades de un tamaño un poco intermedio entre una startup y una pyme etcétera y también ofrece otras novedades como la que no sea obligatorio contar con Free Float pero vamos el clásico mercado sistema multilateral de negociación al que nos referimos normalmente en España pues por su trayectoria y por las empresas que actualmente cotizan en él es el BME Growth entonces bueno la nueva norma nos indica en dos partes separadas primero en el artículo 65 apartado 6 hace referencia a que bueno pues para las exclusiones de negociación se estará la normativa de OPAS y luego también en el artículo 109 apartado primero se hace una referencia más genérica al régimen de OPAS y también se hace esa alusión a que le será aplicable a los sistemas multilaterales de negociación en ambos casos por medio de bueno pues de una normativa de desarrollo no obstante aquí bueno cuando se publicó la ley hubo una cierta tensión ¿no? entre bueno pues algunos de los operadores habituales en el mercado porque bueno en la disposición transitoria tercera se hace una referencia expresa a que los temas de exclusión serán de aplicación una vez esté esa normativa de desarrollo aprobada y sin embargo nada se dice respecto al capítulo 5 título cuarto ¿no? que es donde se hace la referencia a la normativa genérica de OPAS yo no sé qué opinarán el resto de los ponentes pero yo siempre esto lo he interpretado como que si bien hay una simetría de redacción en la norma realmente tenemos que dar por hecho que esto se aplicará una vez tengamos la normativa de desarrollo en mi opinión no tendría ningún sentido aplicar ahora mismo la normativa de OPAS a los SMN dejando aparte los temas de exclusión sin haber hecho este desarrollo ¿no? Respecto al desarrollo que se vaya a realizar en el futuro yo aquí creo que un poco en línea con lo que se ha comentado anteriormente ¿no? o sea veo fundamental el que no se pierda la flexibilidad flexibilidad no laxitud porque muchas veces hay personas que bueno cuando hablamos de la flexibilidad de los mercados creen que esto es simplemente rebajar el listón no se trata de rebajar el listón se trata de adaptar los mercados a los emisores que van a estar en ellos ¿no? y entonces por eso digo que sería muy perjudicial perder esa flexibilidad ¿no? luego también el ahorro de costes porque determinados emisores pues evidentemente no pertenecen al IBEX y necesitan pues unos costes ajustados a lo que es su realidad ¿no? y lo que es su capitalización y luego también las trabas administrativas porque hay trabas administrativas que para pues emisores de gran tamaño pues son fácilmente asumibles pues tanto pueden externalizar esos costes de esa gestión administrativa como o bien tener unos equipos ya muy bien dimensionados pero hay entidades de pequeño tamaño ¿no? de pymes que obviamente pueden verse pues asfixiadas si la normativa de desarrollo pues lleva a una excesiva burocracia a ese respecto ¿no? En este sentido también me gustaría destacar que yo creo que bueno los mercados de pymes en expansión fueron introducidos por MIFID2 ¿no? y también me gustaría destacar un poco el espíritu que ha tenido esa introducción pues en el día a día de los mercados de valores ¿no? y que no deja de ser lo que ya hemos estado comentando propiciar que otros actores que tradicionalmente estaban excluidos de los mercados de valores y a lo mejor pues se centraban en la financiación bancaria o en otros modos de financiación puedan tener acceso a los mercados de valores lo cual por ejemplo para las pymes en el entorno económico en el que estamos ahora es especialmente interesante porque bueno la financiación bancaria se ha encarecido muchas pymes tienen que pensar en alternativas y tener esa puerta abierta sobre todo en un país como España en el que tenemos muchísimas pymes yo creo que es de especial relevancia ¿no? tener esa puerta abierta y sobre todo mantenerla con unos estándares que como comentábamos como comentaban también al principio ¿no? no sea simplemente tener un poco el terreno de juego y las normas sino que permita esas normas y ese terreno de juego que los jugadores salgan a jugar ¿no? y en este sentido por último me gustaría también referirme a bueno pues al concepto de de pyme ¿no? que bueno se ha visto ampliado porque veníamos como os decía de la normativa de MIFID 2 y ahora a través de la ley del mercado de valores lo que lo que se hace es ampliar el concepto de premium en expansión también a los emisores de deuda que no tengan emitidas acciones o instrumentos financieros equiparables en un centro de negociación ¿no? y cuyo monto total del nominal de las emisiones que hayan llevado a cabo pues a nivel de la Unión Europea en el último ejercicio no supere los 50 millones de euros cosa que también encuentro que es que es interesante ¿no? Muchas gracias vamos en tiempo como para poder hacer alguna pregunta puesto que creo que teníamos que haber terminado o sea tendríamos que haber terminado que terminamos en punto yo más que una pregunta un comentario al hilo de lo que señalaba Jaime el plural de los mercados de valores y ya desde 1988 la ley nos hablaba de mercado primario mercado secundario y hablaba en aquella época había dos mercados secundarios bolsa y el mercado deuda pública en anotaciones y hablaba de la posibilidad de crear otros en el 88 en el 91 los mercados de derivados y en aquel momento además de valores negociables categorizados en el artículo 2 de la ley entran los instrumentos financieros y desde Europa se regulan los instrumentos financieros y en el artículo 2 sigue valores negociables y como una de sus especies los instrumentos financieros con las puts las calls y luego la especie se convierte en el género y dentro de los instrumentos financieros están los valores negociables como el instrumento financiero de mayor importancia la ley desde hace años tenía que llamarse ley de los mercados de instrumentos financieros porque si no dejamos fuera de su nombre a algunos de los mercados y el acrónimo de la ley además junto con el dolor del elemento emotivo o nostálgico de que ya no se llamaría ley de los mercados de valores el acrónimo sería pronunciable sería la LIPSI la ley de instrumentos financieros y servicios de inversión entonces bueno ahí está eso está el rey andando desnudo desde hace tiempo y nadie lo ve y esto ya no son mercados de valores en su conjunto son mercados de instrumentos financieros pero bien hecho este comentario porque no me he podido resistir pues que yo llevo años con esto y que has hablado de el nombre ha cambiado pues ya podría haber cambiado bien no sé si hay en el público por favor alguna pregunta aprovechando que tenemos a estos expertos de excepción y que quizá hay información privilegiada dentro de la cabeza de Ángel bien pues agradecer muchísimo a los ponentes el regalo que nos han hecho con su sabiduría y un aplauso para ellos muchas gracias muchas gracias muchas gracias